¡Muy buenas, guerreros de la luz! Aquí es semana 22 y bienvenidos a Pokémon Platino Hardlock. Llevo unos días sin grabar porque me he ido de vacaciones durante un finde y si recordamos lo he dejado como donde lo dejamos la otra vez. Y tenemos a Matias al 25, Blaze al 25, Gasol al 26, a Yashina al 25, a Dani al 25. Capturamos a Virginia. No le he entrenado porque no he tenido tiempo. Y a esta le vamos a dar la repartida experiencia. Aunque espérate. Sí, sí. Le vamos a dar repartida experiencia para que suba de nivel. Ah, por cierto. Me voy a mover esto para acá. Tengo un amigo que se llama Rooneyplay, que ha hecho un vídeo de una canción, una canción parodia de Pokémon GO. Aquí arriba dejaré el vídeo y abajo en la descripción también dejaré el link, si queréis ir a verla. A mí me ha encantado. Me ha gustado ese vídeo, la verdad. Así que vamos a volver a nuestro juego. He hecho un poco de spam, pero bueno. Ahí está mi amigo. Venga. Bueno, Pablo. Ya te he anunciado tu vídeo y ya está. Venga, vamos así con la historia. Que luchamos con este y bueno. No me acuerdo. Lo he controlado muy bien. Vale. Tenemos unos cuatro entrenadores por aquí. Ah, hostia, verdad. Se murió... Usain. Se me olvidó el nombre incluso. Que era tipo eléctrico y no venía muy bien. Pero también tenemos a Roselia. Pues mira, lo vamos a utilizar contra este pescado. Vamos a ver qué tal se da. Venga, vamos. Esta caña buena genial, ¿no crees? Sí. Usamos lo mismo. Anda, quédatela. Pues vale. No. Pues nada. No lo usaremos de momento. De momento no. Venga, vamos a seguir. Sí. Pelearemos contra... Sí, pelearemos. Vamos a pelear con este doble primero. No, con este no. Es que ya sí quiero que aprenda algún ataque decente. Venga, vamos. Combatimos juntas. Por eso somos tan buenas. Vamos a hacer morder el polvo hasta que os paséis. Siempre tengo que recordar que tengo el emulador al 150% de velocidad. Vale. Tiene un Mr. Mine Jr. y Bosley. Tengo un ataque de tipo Wacom Blaze. ¿No? ¿Wow? Ah, mira. Pero tengo un Bordisco para Mine Jr. y con este, pues, confusión a Bosley mismo. Vale. Corto crítico encima. Vale. Vamos a ver cuánto le quita. Menos de la mitad. Uy, la enferroca. Ten cuidado que os veléis el tipo volador. Vamos a hacerle Furia Dragon y confusión. Y con esto le matamos. Ahí está. Furia Dragon le quitaron 40 persas. Y vamos a continuar. Bueno, vamos a luchar contra este. Joder. ¿En serio? He hecho de luchar contra esto, a esto, con el pecado y este, nada. No... no pelean. Este finde, he estado en Murcia, en San Diego de la Ribera, y he ido también a la salina y me he dado un baño de lodo. Madre mía. Vale, este no es un Pikachu, que es un Pikachu. No es un niño dejado de Pikachu, pero no sé si tendrá un Pikachu como un... Que, por cierto, contra los Pikachu, bueno, contra los tipos eléctricos... Menos Virginia que puede hacer algo. Porque mira, Blaze tipo volador y agua. Gasol tipo volador. Danis tipo agua. Vale, pues vamos a usar a Matías. Y vamos a luchar contra este. Hola, hola, sí, un Pokémon. No me digas. No, no me das ni cuenta. Sí, bueno, tiene un pecho. Algo es algo. Vamos a hacerle rodafuego. Rodefuego tipo físico. Bonita va a llevar malo físico y así. Y ahí está. Venga, vamos. Ah, que son las chicas. Vamos, hay dos más. Sí, sí, vamos con Matías. El próximo en gimnasio está a nivel 32. De momento, no está muy leveleado. Estoy leveleado. ¿Cuánto Pokémon? ¿Un Boger? Me lo has puesto fácil, por favor. Me lo has puesto fácil. Venga, sácame otro. Sácame otro. Sácamelo, sácamelo. Eevee. Vale, todavía tenemos al Eevee y todavía no he pensado en qué evolucionarlo. Vamos a ver. Vale, vamos a seguir. Hasta que no salva de nivel. Yo siempre soy de cambiar de Pokémon cada vez que sube uno de nivel. Y así. Nivel a nivel. No subo a unos cinco niveles, luego subo a otros cinco niveles. Así está. Por cierto, ¿y quién tiene aquí Mordisco? Vale, cambiamos a Yardos. Contra My Junior, ¿no? Por cierto, ¿por qué sale el dibujo de una telaraña en Yardos? ¿Cómo sale? ¿Se recuerdo la habilidad? Tengo que verlo. No me dan ni cuenta. Vale, Virginia, sube a nivel 20. Vale, Virginia evoluciona con Piedra Día. Piedra Día, ¿sí? No, sí, ¿no? Piedra Sola, Piedra Día, Piedra Hoja. Creo que Piedra Día. Vale, un Clifo. Vamos a seguir. Y de momento no sé si tengo. Pero Roserad, su evolución Roserad, Roserad, no es que aprenda mucho ataque por ni balas. Así que voy a mantener a Roselia así para que aprenda ataque. Por ejemplo, me gustaría que aprenda a Giga de Nado. Más fuerte que Megagotar. Que luego en un Grand Abloh siempre viene bien. Eh, malicioso. Vamos a quitar esa alpegadura. Porque ya va el pú. Venga, vamos. Vamos a seguir. Vamos a ver primero. Los datos de Blaze. Vale, solo tiene intimidación. Pero ¿por qué sale... Eso. La telaraña esa que he dicho. Luchamos contra este. Tampoco. O bueno. Aquí tenemos un Nether. Por cierto, estamos en Nova Ruta. No, seguimos en la misma. Pero aquí está la... A ver. Espérate. Vamos a ir poco a poco. Primero vamos usando esta ruta. Bueno, primero vamos a coger estas vallas. Que a lo mejor nos viene bien. Yo nunca las utilizo. La verdad. Pues esto aquí abajo. Vale, aquí un objeto. Quiero poder coger hasta que no tenga surf. Vaya por donde vaya. Me encontraré con un entrenador. Vale, Roselia, como ya lo tengo. Bueno, no lo tengo. Esta ruta ya la he usado. Vamos a ver. Puedo subir ahí, pero tengo que coger la bici. Pero tengo que hacer una especie de carrera. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Ahora. Y un cartel. No. Me lo quiero quitar. Pero me voy a mantener. Un cartel. Un cartel. Esto también me hubiera gustado tenerlo. Pero esto está en transporte, ¿no? La torre perdida debe alcanzar los pacotes que no están entre nosotros. Ay, no tengo corte. Puesto. Vamos a enseñárselo a Roselia mismo. Que normalmente a uno de tipo plata se lo enseña. Normalmente. Luego ya vamos a pintar de la anadola. Uf, imagínate. Venga, venga, venga. Una poción puede estar bien. A la de acero. Vale. Vamos a reservar. Mira, aquí podemos capturar a un nuevo Pokémon. Aquí de casa lo aprieto con un salido irrespetuoso. Vale. ¿Cómo se llama este lugar? Vale. Primer Pokémon de ruta que es un... Vale, ya lo tengo. Me estaría bien tener un Ghastly. Vamos a ver. Siguiente. No. Por cierto, ya que estoy voy a poner el Gyarados para que haga Furia Dragón. Espero que tenga la Pokémon más de 40 PS. A ver, ¿cómo se llama este sitio? Ruta 209. Vale, no tiene nombre. Ahora. ¿Esto sigue siendo el Ruta 209? Ah, es Torre Sagrada, ¿no? Esto es Torre Sagrada, ¿no? Bueno, pues si acaso voy a capturarlo. El nuevo Pokémon. Que de momento se resiste. De momento se resiste. Que solamente parece Zubats. No, ma... Majo, subimos el primer peso, ¿no? Pues sí. Ah, mira, Ghastly. Primer Pokémon de la ruta y un Ghastly. Vale. Vamos a hacerle... Furia Dragón. Espero que tenga más de 40 PS. Pues va a ser que no. Madre mía. Me ha salido el tiro por la culata. Me ha salido el tiro por la culata. Vamos a continuar para arriba. Ya... Ya, ¿para qué? ¿Esto es que es un combate doble? O vamos. Un Wysel y un Moneary. Pues vale. Uno tipo agua y uno tipo normal. Tipo agua. Bueno, vamos a hacer el Furia Dragón. No. Vamos a hacer el Furia Dragón. A Bunyari. Y tú... A Wysel. Espero que tenga menos... ...que 40... ...sí, lo tiene. Sube de la eliza de la fiesta que quieras. Pues si te voy a matar con Furia Dragón. Seguimos con lo mismo. Furia Dragón. Seguimos con un Moneary debe de morir. A ver, perdón. Vale. Se me ha escapado. Un Custly. Por cierto, tengo que configurar este juego. Como no está... La run que estoy jugando no está retocado para nada. Tengo que retocar para... ...para, por ejemplo... ...poder evolucionar los Pokémon que son por intercambio. Claro que de forma normal no podría. Luego configuraré... ...en su momento si tengo... ...que usarlo. Espérate, ya está. Bueno, vamos a poner este. A ver si aprende ya un ataque de frente, chiquillo. Vale. Yo tengo pelos oscigos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, otra vez pelea, ¿no? Tengo algo chichando en la... Vale, no quiere pelear. Ah, este habla de los sellos. Pero no me interesa ahora. Ah, por cierto, aquí mismo había... ...un OMS. Claro, la... ...ruina... No, ¿cómo se llama? Mina, ruina... ...manial... No, no, ruina sosiego. Ruina sosiego. A ver, ¿pero qué tenemos que hacer por aquí? Vale, aquí está la guardería. Pero ahora no voy a usarla. Vamos a curar los Pokémon. Y vamos a ver... ¿Lo que es? ¿He ido loca? No, no me interesa. Eh, ¿una casa? Eh, ¿de vez encuentro? Ah... Nadie ha visto a ningún Pokémon poner un guapo, con lo que aún no se ha podido probar. Sí, pues sí. Pueden hacerlo. O poner cámaras, chiquilla. Vale. De momento... ...no tenemos que hacer nada aquí. Tendríamos que ir por aquí. Para acá. A Ciudad Rocabelo. Ya que estamos por aquí, vamos... Ok, por aquí había objetos. Vamos a ver. Tu Pokémon es de naturaleza usada. ¿Sabía que esa característica determina su crecimiento? No me diga. En esta zona se acuerdan mucho de los Pokémon primigenios. Por lo visto, había una gran cantidad de ranchos por alrededor. No creo que vaya a capturar la ruina sosiego, porque solamente aparece un O. Así que, y un O. En un Nooblog, de momento, no me serviría. Aquí no he ido. Quería regalarte unos... Ah, la caja. Voy a personizarlas, ¿por qué voy a pegarme en la ensayo? No tenía ninguna caja ensayo, pero te regalo esta. Muy bien. Bueno, eso solamente lo usé una vez. Bueno, me lo sé yo en mi hermana. Porque ella jugó primero al Perla, luego yo al Diamante. Porque ella obtiene una Nintendo DS y yo no. Yo no me he quedado muchas vueltas aquí, así que... Más PP, pues... Pasó a venir una vuelta. Por cierto, hay unos objetos ahí en la ruina sosiego que no sé cómo llegar ahí. ¿Sabéis? Esa, Pokéball. Esa. Mira que en mi partida del Platino, bueno, en una de mis partidas del Platino, nunca llegué a... Nunca llegué a encontrarlo. Y yo me quedé dando vueltas y dando vueltas. Arriba derecha, arriba izquierda, arriba derecha, arriba izquierda, arriba izquierda, abajo izquierda. Arriba derecha, a ver. Arriba derecha, abajo izquierda. Ah, vale. Arriba derecha, arriba izquierda. Esto era para coger un objeto. Pero a mí mismo no me apetece. Perfecto, aquí había objetos. Piedra fuego, vale. No, aquí no. No. Este querrá pelear. Ah, vale. Es menos despejar. Vamos a cogerlo. Vale, este es el primer Pokémon de la ruta, pero... Es que no me apetece mucho, la verdad. No me apetece mucho tenerlo. Vamos a huir. Vamos a ponernos... Un repelente. Sí, tenemos, porque vamos, yo nunca todavía ni lo he usado. Ah, solo tengo uno. No. Arriba derecha, piedra, agua, vale. No tengo, bueno, excepto... Vale, este quiere pelear. Tengo arruinado por hablar de uno. Esto tiene que ser enriquecara algo. La pena es que yo no lo sé. Lo que se necesita y eso me da dolor de cabeza. Vale, este es el Pokémon. Giodu. Si fuera un ataque de tipo... Vale, está bien. Si tuviera un ataque de tipo lucha... Hubiera estado bien. ¿Sabes? Pues no lo tiene. No lo tiene. Ronsor. Acero psíquico. Pues vamos a sacar a Matías. Acero psíquico, ¿no? Sí. Rueda fuego. Uy, no. No lo ha matado. Ahora sí que sí. Quiero que tiene este mucha defensa, ¿eh? Vamos a cambiar a Dani, que hace tiempo que no lo uso. Vamos, yo no lo recuerdo. Rollo burbuja. Mira, a gusto. Tiene sube nivel 21. Quiero que era nivel 20 y algo cuando aprendí a Giga del Nado. No me acuerdo exactamente. No me acuerdo exactamente, pero... Algo así. Vale, aquí nada. Ya sé que es por aquí, pero... Pero vamos a coger... Si hay hojato oculto, piedra trueno, por supuesto. Vale, ya tengo piedra agua, piedra fuego, piedra trueno. Vamos, lo que son los principales, ya... No creo que... Bueno, piedra ojo puede estar bien, si me da. Vale, amistad, todo perdura, toca a alguien. Vive para crear algo. Renovado y vivo. Pepita. Lo podemos vender. Ah, es mejor despejar. Y ya aparte que nunca lo uso. Que aparte que con este emulador falla... Inciso raro. Pues vamos a acaparnos de aquí, ya. Mira, mi noto ya casi 22. Vamos a... Mira, va. Esos objetos, no sé cómo llegar. No sé cómo llegar. Mira que lo hemos recorrido entero, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Os espero que os haya gustado este capítulo. Para el próximo capítulo, vamos por arriba, en dirección a Ciudad de Rocabelo. Podéis dejar un like, un comentario, podéis compartir el vídeo, podéis suscribiros para continuar con la aventura. Y nos vemos muy pronto, así que un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!